¡Hola, hola, chicos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hay flash! ¡Espera! 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 ¡1D4! ¡Joder! ¡1D4! ¡1 Jungle! ¡Me van a matar! ¡1 Stairs! ¡Nadie habla! ¡Estos han muerto, claro! ¡Guerra! ¡¿Qué es este?! ¡Vamos! ¡1 Window! ¡1 Tío! 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 Last, last, you can... Respirate One side One on side Terrorists win Right side, right side, right side Dude! Okay, are they? Unlock Oh! One jungle Point CT Landed Unclosed Move Terrorists win Flashback out Move down Connector Connector, boss Terrorists win Flashback Right back No He is He is Foreign He is He is He's 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 Está poseyendo el francés, eh. No se si se me tiene que pegar la costumbre, pero a mi segunda ronda no me gusta forzar. No, se vean los anillos. Pero que sigue esto. O sea, que sigue esto. No puedo venir. No, 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 no. Oh, me estoy flasheando, majo, tío. O, tú puedes jugar 4A, en realidad. No están jugando para mí. Sí, puedo jugar solo en B. Puedes jugar 4A. Es bien. Me he reventado, me he reventado. Coño. Pampi. 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 Pero acá había unos Andres que le van a entrar a otro lado. Un buen trabajo. Un buen trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Digi! ¿Cuántas kills ha hecho a VCE? Derecho mazo, eh. Mejor, mayor número... ¡Pero cuántas! ¡Eh!